Mugre de la buena, miseria de la buena, lucha de la buena, pelea de la buena y hoy ha habido un momento que nos pensábamos que habíamos hecho segundos en realidad creo que hemos hecho terceros y mañana podría ser que peleando consigamos el tercero de la general de dúo mixto dicho lo cual, jabalí que llevas tres días de carrera y no nos has presentado a tu pareja bueno pues ya llegará la hora que The Jabalín os presente a The Jabalina The Jabalina de las carreras Misha Sekulova a la que hoy al terminar la etapa la condecoran con la segunda estrella de los Titan Legend es decir, 5.000 kilómetros ¡In the desert, motherfucker, right now! ¡Venga, que hoy ha habido guerra y mañana última etapa! ¿Vamos a conseguir quedar terceros de la general o mierda pa' mí? ¡Va, en comentarios! y si nos queréis animar, like ¡Cago en día! ¡Que no cuesta nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no cuesta nada! ¡Va, en cuatro! ¡Va, en tres! ¡Va, en tres! ¡Va, en tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Se la ha hecho con mucho frío y con mucho calor. Yo creo que mix-mix, ¿no? Bueno, mix-mix es salvada guapa. Yo tengo casi la piel de gallina, ¿eh? Sí, pero esto es por mirarme a los ojos. Cuéntame. Hoy qué, hoy qué. Bueno, yo creo que desde aquí nos ahorramos un buen cacho. Saldremos bajando carretera hasta el pueblo. Vale. Y luego ya directo subida para arriba. Hostia, o sea, no hay que subir hasta el pueblo si no se va… Todas las ramplitas del principio, arenita, tal… Todo eso nos lo ahorramos. Nos haremos de vuelta. Bueno. Aquí nunca te ahorras nada. Siempre se lo cobran en algún momento u otro. Y entonces, belefiquen. Belefiquen. Estos son… Desde que llegamos al pueblo, que luego están las rampotas esas del pueblo, luego empieza puerto como de 15 kilómetros, ya fuera de asfalto. Fuera de asfalto y en la mitad hay un tramo muy duro con unos pendientes del 25 o así, ¿eh? Ya era hora, que estando en la jornada 3, hombre, os presentaremos a mi pareja para esta Skoda Titan Desert Almería, que hoy… Claro, esto es trampa. Esto es muy trampa. Porque hasta ahora… Bueno, no, aún no. Hasta ahora he corrido con una Titan Legend Platinium. No, Titan Legend a secas era hasta ahora. Titan Legend a secas. A secas. Sin más. Pero después de hoy, ya será Titan Legend Platinium. Hoy sí. Hoy ya consigues la segunda estrella de los 5.000 kilómetros en las Titans Deserts. La que tienes tú, ¿no? Claro. Sí, pero hoy ya me pillas. Claro, esto quiere decir que irás todavía más rato. Mañana somos dos Platinum. Mañana somos la pareja Platinum. Pero entonces, ¿tenemos que teñirnos de pelo de Platinum o no? Molaría, ¿eh? Bueno, pero tú… El suyo ya es Platinum. Yo siempre teño de Platinum, igual me quedo calmo. Match�� grams ANAST Las Tiago Bueno, locos, aquí vamos, metidos en una grupetilla dándole caña estamos la putada es que claro exacto exacto hay que es jefe hay que disfrutar del viento a favor viento en popa a toda vela no corta el mar si no vuela el velero del jabalí entonces de momento vamos allá hombre hombre justo a gustavo adolfo biker dale misha plano titanic sabes venga y leo dicaprio y que el winslet ahora lo importante es que no se hunda el barco y que si se hunde el barco y solo hay un tablón me deja el sitio para subir y no me muero como el puto leonardo dicaprio que resulta que el winslet cabía arriba pero dijo no yo yo aquí bien venga vamos allá madre mía derecha y 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 Señores, dos tramos de subida bien largas, en total 20 kilómetros, etapa de 2000. Entonces, vamos a empezar a meterle una poquita a la comidita y todo esto que ya lleva al ando. Venga, venga, venga. Barrita Gumi, sabor lima con electrolitos para evitar rampas y que se nos queden las 4.5. Mirad, que hoy hace mucho calor. Las subidas más empinadas. Ah, calle San Juan. Espero que sea en bajada, coño. Bueno, chavales, nos quedan 15 más y os voy a enseñar ya lo que hemos subido, locos. Mirad por aquí y mirad por ahí. Buenas vistas, pero lo que nos queda. Pero Valentín, ¿cómo vas así hoy? Les hemos soltado. Ya lo sé. Íbamos haciendo, Misha iba por delante de ellos y yo iba por detrás de las dos parejas. Y ahora que he visto en el kilómetro 7-8 que había ahí una duda y que le decía, no, aquí recupera tal. Digo, me cago en mi puta vida. Yo iba haciendo el gancho de otro lado y ¡pam! Yo miro para atrás y lo veo atacando. No, en cuatro curvas le estamos metiendo 40 segundos. Entonces, ahora deben quedar más de 10 aún para arriba. Entonces, hay que dosificar. Si dosificamos bien y no reventamos, terceros, cuartos y quintos les mojamos la oreja hoy. Así que... Una hemos mojado ayer, ahora vamos por la otra. Sí, sí, ya te digo, ¿eh? Creo que aquí atrás están justo terceros, cuartos y quintos. Pues si aguantamos... Sí, sí, si aguantamos ahí... Por eso, por eso, en tres curvas, en tres curvas han reventado. Entonces, ahora nosotros... Bueno, a mí básicamente no me puede pasar lo mismo. Si hoy se dosificar, mojamos el tercero. Venga, grande, grande. Buena táctica, Misha, me cago en 10. Yo voy a ir haciendo de trabajo, si puedo. Sí, ella por delante las desfonda y yo por detrás voy haciendo la goma. Y a la que ella le revienta, pam, ataco yo. Mirad, chavales, qué pedazo de vistacas y de dónde venimos. Tres, dos, uno, dale al dron. Tres, dos, uno, dale al dron. Subidita, suelo roto al 20% y cuando ya llevamos 12 kilómetros de puerto y esta subida se nos alarga fácil un kilometrillo loco, un kilometrillo, venga 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 yo estoy cada año más viejo no sé tú a mí me han quedado 60 este año y esto se me hace muy atrancado hijo puta otra broma más y te reviento la cabeza de un cabezazo Luquita pégales una hostia a estos desgraciados que me van haciendo bromas todo el rato y no puedo más 5 para el final del puerto hemos llegado al momento que suaviza un poco con 30 segundos a las otras parejas y cuesta mucho respirar por la altura pero sobre todo por la costilla pero aquí al ser más rápido vamos a intentar que no nos pillen y abrir un poco más de hueco porque así a la bajada, rematamos. Venga chavales, si viene la bajadita buena, aquí vamos a ver si acabamos de limar unos buenos minutos, si nos limamos los dientes o si nos limamos la titola ¡Vámonos! ¡Puro pinche pío! ¡Vámonos! ¡Y ahí va, y ahí va, y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Te tiro por la derecha! ¡Voy para allá! ¡Gracias jefe! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ¡Suscríbete al canal! Muchas, 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 muchas gracias. Muchas, 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 muchas felicidades. Hoy has volado, Balecín, una subida que no es lo tuyo con esto. Hoy lo has hecho espectacular. Es que esto de saber que estás luchando posiciones es una motivación extra y siempre ayuda a aguantar un poquito más. Mira, estábamos ahí en el Puertaco, en el Belejique, y recuerdo que llevábamos la mitad, 7 kilómetros o así, y tú ibas por delante de las tres parejas, yo justo atrás. Iba mirando y decía, hostia, por favor, que flojeen, por favor, que flojeen, por favor, que flojeen. Y a la que han flojeado un poquito a la mitad, digo, me cago en Dios ahora, tío, ahora o nunca. Y nos escapamos hasta la meta. Y claro, y la putada es que venían 7 kilómetros y medio de puerto, más el repecho, luego otros 5 que seguía subiendo, más luego otros 50 kilómetros de puerto. Pero ojo, porque venía una bajada larga y nosotros bajamos muy bien. Ahí hemos metido cerita, ¿eh? Y a los que iban segundos les hemos pillado aquí en Meta, o sea, llegando a Meta. O sea, que este dúo mixto... Promete. Promete. Si tuviéramos todas las costillas... No, no, bueno, espera, espera, espera. Yo voy con una costilla a la virulé, pero ella viene con una fisura en la cadera, con un dedo de la mano chungo, y con... Ay, la rodilla. La rodilla. Tengo la rodilla blanca, porque muerta tengo el alma. Lo que pasa es que uno aprende a desconectar de dolor, centrarse en lo que está haciendo, y luego ya, ahora ya cojeamos y todo eso. Mira, la cámara es de Juanma Furió, que a mí la mía se le acabó hasta la batería. Ella, de tanto hablar, yo de tanto ir ahí. Caballo. Ella todo el rato me dice caballo, y yo... Pero bueno, para el tema costilla y respirar, pues, me ha servido mucho. Ya se va abriendo el pecho. Mañana, último día, gran trabajo y mucha daño. ¡Vamos para allá!